¡Ah! ¡Sí! ¡Bien, pareja! ¡Eh! ¡Simplemente de otro nivel! Yo sé lo que es estar en tu lugar, River. Y hoy me siento orgulloso porque pasamos a la final, pareja, a la final. ¡Sí, Diego, la muerte! Así es, como lo dice mi pareja, mi padrino, que me sentí bien acobijado esta noche. Pero el próximo viernes, 23 de diciembre, volador. Manteleta de River, prepárense, porque vamos por ustedes. ¡Simplemente de otro nivel! ¡Gracias!